¡Hola! ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Xenoverse 2. Yo soy Epsilon, el Super Saiyajin de la selva, y el día de hoy vamos a continuar en el punto donde lo dejamos en el capítulo anterior. Gracias a todo el apoyo que ustedes dejaron en el video pasado, o sea, el video de ayer, hoy vuelve a salir Dragon Ball Xenoverse. Ya lo saben que si les gusta mucho la serie de Dragon Ball y no quieren esperar tanto para que salga el siguiente capítulo, nada mejor que darle un buen like. Y si juntamos muchos likes hoy mismo, pues mañana sale otro capítulo. Entre más likes consigamos, más pronto sale el siguiente video de Dragon Ball. Así que no duden en dejar su like y tampoco en dejar su comentario aquí en la parte de abajo, porque también sigue en disputa quién va a ser la siguiente raza. Yo por lo pronto les doy un avance. Sigue estando muy reñido la raza Monstruo y la raza Namekuseijin. Es muy complicado decidir, muy muy complicado decidir, porque esas dos razas están debatiéndose bastante. Pero ustedes voten aquí en la parte de abajo y ya saben que si quieren más videos de Dragon Ball, que salga más rápido el siguiente video de Dragon Ball, pues nada mejor que dejar un poderosísimo like. Una cosa, un detalle importante que les quería mencionar es que muchos me dicen, Epsilon, ¿por qué hoy no subiste video? Y la situación es que sí subo video. Pero YouTube tiene algún problemita por ahí que no les manda la notificación de que se subió el video. Así que si lo que quieres es enterarte cada vez que yo suba un video y ser de los primeros en ver ese video, hay una cosa que puedes hacer muy fácil. Simplemente, aquí en la parte de abajo, al lado de donde aparece mi nombre, el nombre del canal, aparece una campanita pequeñita. Y esa campanita, si tú le das click cuando está activada, te va a llegar una notificación cada vez que yo suba un video. Así que si quieres estar enterado, pues puedes darle click a esa campanita y también para estar más enterado todavía me puedes seguir por las redes sociales. Facebook y Twitter me encuentras como Epsilon GameX, de hecho están aquí abajo en la descripción. Y ahí te vas a esperar, digo, ahí te vas a enterar incluso antes de que suba un video que es lo que va a salir. Así que, muy atento en las redes sociales y te vas a enterar de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Ahora sí, el Super Saiyajin de la selva, Epsilon. ¡Se va! Con el Supremo Kaiosama. Se ve muy bueno, eh. Ahorita, antes de ponerme a grabar, estaba probando la ropa. Allá va una combinación que no me afecte demasiado en cuanto a que no pierda mucha salud el personaje. Y que tampoco pierda aquí resistencia. Y encontré esta. Y se ve muy buena, la quiero ver ya en acción. En el planeta Namekusei Jim, porque ahí es donde nos quedamos en el capítulo pasado. ¡Tarles y Slough! Esos dos nunca se rinden ni por un segundo, eh. No, viejito, no. No se rinden ni se van a rendir. Usted pierda la esperanza. No suelo decirle esto a la gente. No suelo destruir los sueños de las personas. Pero pierda la esperanza, viejo. No hay razón para seguir luchando, ya. Estos nunca se van a rendir. ¡Jamás! ¡Nunca de los nunca! Año 762. Las siete esferas del dragón reunidas por Vegeta. Y por... ¡Ginnyu! 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 La gotita. La gotita en la cabeza, sí. Si yo estuviera ahí, me pasaría exactamente lo mismo. Los entiendo, niños. Los entiendo. Así es, viejo. Así está la cosa. ¿Qué trama Vegeta ahora? No es Vegeta, viejo. Agarren la onda. No es mi papá. Digo, no es Vegeta. Es que... Se le metió el chamuco. Un chamuco que parece Barney con cuernos. ¡Se le metió! Por eso está así. Ah, ahora sí está en los cinco. Ya me mandaron a arreglar todo este show. Todo este show. ¡Ginnyu! Sí, ya sé que eres Ginnyu, pero ¿por qué me enseñas las nalgas? Maleducado este. No es para tanto. Uy, aparte se les metió el chamuco. Muy bien. No pasa nada. No pasa nada, niños. No teman. Ahí está Krilin. Bueno, no están ahí, pero... O sea, no están apareciendo en la pantalla. Pero estoy seguro de que ahí están Krilin, Gohan y probablemente Vegeta también, si mal no recuerdo. Primero vamos a enfrentarnos a Guldo y a Rikun. Ok. Por mí, encantado. Sí, son los tres. Se los dije, pero no se preocupen que el Super Saiyajin de la selva ya está aquí. Acaba de llegar. Bueno, de hecho, todavía no soy Super Saiyajin. Pero lo seré. Algún día. Ya soy nivel 17, creo. Así que estén atentos porque no falta mucho antes de que me pueda transformar en Super Saiyajin. En el Super Saiyajin de la selva. Ey, Guldo, ven para acá, mono. Ah, que la fregada. Lo malo de pelear con alguien más chaparro que tú es esto. Que batallas para atinarle. Eso. Eso. Una Genkidama. Una Genkidama. Híjole, Krilin ya se va a morir como siempre. Me lleva la cacatúa. Me lleva. Muere, muere ya. Guldo. Ya muérete de una vez por todas. Bien. Ahora vamos por Rikun. Y se muere Krilin. No, 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 lo mates. Lo mató. Mató a Krilin. No me digas que ya se terminó la misión nada más porque el baboso de Krilin se murió. ¡No! ¡Puede ser! Krilin murió antes de tiempo. ¡Eso no estaba planeado! Krilin no debía haber muerto todavía. Voy a tener que darle una esfera del dragón. Digo, una esfera del dragón. Eso no creo que le sirva de nada. Voy a tener que darle una semilla del ermitaño. O algo de eso. Porque eso no debió haber sucedido, señor. Eso no debió haber sucedido. Ahora solo por eso una Genkidama también para él. Por andar de valiente. Toma. Muérete. Ja, ja. Esta ropa me gustó. El super Saiyajin de la selva. Está listo para los trancasos. Rango B. Sí, claro. Me merezco un rango B. La verdad. Eh, sí. Me lo merezco. Lo tengo bien merecido porque... Dejé que mataran a Krilin. Eso no debió haber sucedido. Lo acepto. Es mi culpa. Solamente hay un detalle que no entiendo. Y es que dice... Que tengo 379,969 Zenys. Y ahorita que vi antes de entrar a la misión decía que tenía 200 y... 2000 y algo. Entonces más bien me está confundiendo los Zenys que tengo con este personaje. Y los que tengo con el otro. Más bien. Esa es la situación que se está presentando ahorita. Se hizo bolas el juego, ¿no? Se le hizo bolas el atole. Y no sabe ni en qué mundo vive. Estamos en otro universo paralelo, carajo. Y es Goku. Planes malvados en marcha. Derrotar a todos los enemigos y si me muero, pierdo. Oh, lógico. Lógico. Rikun. Chimuelo. El Rikun Chimuelo. Ya se va a aburrir. Rikun. Ultra Fighting. Ándele. En los Gumaro se lo metió. No manches. El codo bien clavado. No, pues eso le duele a cualquiera. Ya llegó Kuku. Ya llegó Kuku. Ahora yo me enfrento a Jis. A ver, ¿quién va contra Jis, Goku? Ponte de acuerdo. Hay que planar bien las cosas como las vamos a hacer. Porque si no, no vamos a poder hacer nada aquí. Uy. Uy. Ya, ya sé hacer cada vez mejor los combos. Vean esto. Vean esto. Vean esto. Vean esto. El combo infinito cada vez me sale mejor. O sea, cada vez lo voy perfeccionando más. Y eso me gusta. Uy, no le atiné el Kamehameha. Me lleva el Kamehame. Me lleva el Kamehame. ¿Qué? No se muere. A ver, Botter. 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 Botterfly. Bien. Una patada también en los gumbaros. Igual que a... Que a Riku. Bueno, a él le metieron un codazo. Con él no fue una patada. Con él fue un codazo. Botter, Botter. A ver a qué horas te mueres, Botter, Botter. No, pues. No hay más que seguirle pegando. Porque este mono, al parecer, nunca se va a morir. Bueno, sirve que practico mi combo infinito con él. Vean, vean, vean. Eso. Eso. Qué bonito. Ay, joder, su madre. Ay, joder, su madre. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Uf, no. No me salió. Ahí va. Es así. 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 No. Así no era. Así no era, pero también funciona. Ya, ya se pueden morir. Ni cuenta me había dado. Ahí le voy a una Genkidama y que se muera. Que se muera. Que se muera. Uy, no le atiné ninguno. Ni en la ida, ni en la vuelta. Ahí vas. Ahí vas. Eso. Híjole. Creo que Vegeta se nos acaba de revelar. No, papá. No hagas eso. No nos metas en problemas. Ándele. Buena patada. Ya, ya merito, me deshago de este, eh. Goku, ahí voy. Ahí voy, no te preocupes. No, de hecho, olvídalo. Este mono no se muere. Ah, ya. Se acabó. Creo que el plan no era matarlos. ¡Parlas! Considérenme un aliado. Les traje un regalito. Una guanábana de otro universo. Comanse la guanábana ancestral. Y su poder va a aumentar como no tienen una idea. No, no puede ser. No puede ser, Goku. Nos acabamos de meter en muchos problemas. Se comieron la guanábana galáctica. ¿Ahora qué vamos a hacer? ¿Ahora qué vamos a hacer, Kakaroto? ¿Ahora qué vamos a hacer, Kakaroto? Ay, se me acabó la resistencia. No puede ser. ¿Pero eso cómo ocurrió? ¿Eso cómo que arambas ocurrió? Ándele, sí le metí el Kamehamehame. Me voy a reventar a Butter ya. De una vez por todas. Le voy a lanzar una super bola evanescente. ¡Ahí le va! ¡Ahí le va! ¡Ahí estuvo a punto! Pero ya con esto sí se muere. Con esto sí se muere. Bien. Voy por el otro. ¡Uy, se lo revientan a Goku! ¡No, no, no! ¡No me digas eso! No me digas que te mueres, Goku. No me salgas con que te me mueres antes de tiempo. ¡Oh! ¡Se acabó! ¡Se acabó! Solo tenía que matar uno. Ah, qué bueno. Ah, qué bueno. Ya me estaba asustando Híjole, Rango, ve otra vez porque casi se me muere Goku, hombre, tengo que cuidarlo Tengo que cuidarlo, subimos a nivel 19, ven, estamos subiendo Un nivel cada vez que Que terminamos una misión, vamos a salirnos Porque tenemos Unos cuantos puntos de habilidad Por asignar, y no creo Que sea mala idea asignarlos Justo en este momento ¿No? Vamos a ponerlos Viejito, ahorita regreso No me vea con esos ojos, viejo No estoy huyendo, simplemente Voy a asignar mis atributos Y ahorita vuelvo, tenemos 6 puntos, vamos a asignar 2 aquí, 2 aquí Y 2 aquí, perfecto Así me la voy a llevar ahorita Por lo pronto, creo que ya con eso Estará bien, vean el dinero que dice Que tengo aquí Ah no, si tengo de hecho 381, más bien Confundí el dinero con el Con los puntos que necesito para subir Al siguiente nivel No, entonces si soy rico Entonces, ¿por qué estoy vestido Como Tarzán de la selva Si soy rico? No debería de tener estos Sarapos, yo debería estar vestido Como el dios de la destrucción O algo así Bueno, pues ya que Vamos a la siguiente Soy Tarzán Digo, soy Epsilon El Super Saiyajin de la selva Ha llegado el Capitán Ginyu Primero la caga mi papá Y después la caga mi hermano No puedo creerlo Una familia de tontos Que me tocó Devuélveme mi cuerpo El error de Trunks No puede ser posible No puede ser posible Y pongo la cara de sorprendida No puedo creerlo No puedo creerlo Espero Yo de verdad espero Que el rumor sea falso Y que Trunks no sea mi hermano Y que Vegeta no sea mi papá Porque últimamente Le están cagando mucho De verdad espero Que ellos no sean Mis parientes Ey, 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 ey Gohan Digo Trunks Calmado, eh Calmantes mentes Montes Bien Eso Eso Kamehame Kamehame Bien Atinado Ven, ya soy más poderoso Nada más con haber asignado Esos pocos puntitos Allá vas Allá vas Uy, pero que mal Todavía no perfecciono el combo Pero Ahí va Ahí va más o menos Va más o menos Va más o menos Ey No me estés Oh, que la fregada ¿Qué estás haciendo? Oh, se me olvidó Ese es un detalle importante Que olvidé No me he asignado Un ataque rompedor Bueno Traigo el del giro Hacia atrás Y yo debería tener Un mejor ataque Oh Le tanqué Esa Ese podercito Con las pechugas De acero ¿Se fijaron? Que bárbaro Que bárbaro Se lo tanqué Con mis pechugas De acero Otra vez Otra vez Acaba de llegar El viejo Goku Acaba Digo Acaba de llegar El viejo Trunks Ándele Bien ¿A quién me reviento? Creo que Trunks No se muere Creo que Trunks Ahorita es Inmortal Bueno, Ginyu Es Ginyu Lo siento Lo siento Los confundí Es Ginyu En el cuerpo De Trunks Creo que ahorita Oh Y no quería hacerle ese ¿Por qué hizo ese combo? Ese no era el que yo quería hacer Yo quería hacer este 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 Ese Ese mero Ese mero Ese mero Ese mero Qué combo Pero qué cantidad de golpes Les metemos a estos monos Sí, claro Otro más Y se mueren Y ya está a punto de morirse Ay, corajo Ok Pégame Pégame, mono Pero Me voy a vengar En algún momento Falta uno Falta Trunks Falta Trunks Ahí entretenganlo Ahí entretenganlo Y yo me encargo Yo me encargo Yo me encargo Se los dije Cargamos el ki Ah, qué cosas Aparte me siento fresco Con esta ropa Hasta me siento fresco Me da la brisa Cuando sudo Me da la brisa Del aire Así que me refresco Mejor que nunca Change Bien interceptado Ese pase Trunks Bien interceptado Dijo Pues aquí estoy Le apareció atrás El chamuco Muchas gracias Muchas gracias Quienquiera que sean No te conozco Pero gracias amigo Gracias Ya sé Uy, uy, uy Esto se va a poner canijo No hay que permitir Que me maten Al Goku No hay que permitir Que me lo maten No, no No, no, no No, no, no Ah, que la fregada Vienen los dos contra mí A ver si haces algo Goku A ver si haces algo Porque tengo a los dos encima Y no me estás ayudando En nada Eso Vamos, vamos, vamos Oh, ya no lo alcancé No, si lo alcancé Qué bueno Qué bueno Así 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 Eso Qué bonito Oh Bien esquivado Goku Digo Ginyu Muy bien esquivado Ese ataque La verdad Te luciste Tarles Tú déjalo Oh, que la fregada Me lo están sonando al Goku Se lo van a reventar, eh Se lo van a reventar Ah, que la fregada Déjame Ginyu Van a matar a Goku Si no hago algo Pronto Eso, eso Hay que sobrevivir a esto Muere Muere Eso 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 Ah, que la fregada ¿Por qué me aplican esa siempre? Uy, ahora lo dejé con el otro Tengo que deshacerme de este mono ya De una vez por todas Genkidama Digo Super bola evanescente Ya para bajarle Una buena cantidad de vida Goku ya está a punto de morirse O no sé si sea inmortal O qué carambas Pero está aguantando bastante bien Vamos a mandar a volar a este Ginyu Bien 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 Eso Eso Todo arreglado Ya le quité la resistencia Goku, ahí te lo encargo Ahí te lo encargo Dale Dale Yo le doy pues Si no le das tú Yo le doy Yo sí le doy No, creo que Goku ahorita es inmortal, eh Me acabo de dar cuenta de que Goku ahorita es inmortal Así que No había mucho que preocuparse por él ¿Estás bien Goku? No, ¿verdad? La risa que hace Esa risa de Ginyu asusta, eh Esa risa de Goku cuando está en el cuerpo de Ginyu da miedo Al fin todo vuelve a ser normal Sí, pero estás todo fregado, Goku Ese es el problema Un sapo Bien No, no, no Nada de que tomas mi cuerpo, eh Nadie puede poseer el cuerpo del super saiyajin de la selva ¡Sólo el super saiyajin de la selva puede tenerlo! ¡Qué magia! Eso le pasa a Pro Baboso De modo Tarly Vete, vete eso Lárgate de aquí No puedes contra nosotros Acéptalo Acéptalo No puedes Y nunca podrás ¡Jamás! Rango B otra vez ¿Ahora por qué, carambas? Me dieron otro nivel más, ok Creo que me dan más niveles cuando hago misiones secundarias, eh Es un pequeño presentimiento Lo que me di cuenta Ayer estaba jugando con Xolo Y me di cuenta que La nueva actualización que metieron Hizo algunos cambios, ¿saben? El cambio que hizo específicamente es que Cuando juegas en cooperativo Con una persona Ya no te puede invitar a una misión de nivel más alto que tú ¡De verdad! Xolo y yo siempre jugábamos así Él me invitaba De hecho, como yo iba avanzando lento en la historia Antes Xolo me invitaba a una misión de nivel alto Y yo entraba con él sin ningún problema ¡Pero ahora no te deja! Ahora te dice que tienes que ser Que ya tienes que tener tú desbloqueada esa misión Si no tienes desbloqueada esa misión No puedes hacerla en cooperativo Simplemente Así que, bueno ¡Gracias Bandai, eh! ¡Gracias por eso! ¡Gracias por esos detalles importantes! ¡Bueno señores! Pues... Hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó no se olviden de dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren de todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Recuerden Que entre más likes consigan Que consiga este video Más pronto sale el siguiente de Dragon Ball Así que muchos likes Y si conseguimos, eh... Bastantes Pues mañana mismo tendremos Un nuevo video de Dragon Ball Xenoverse Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Chao! ¡Hola viejo! Soy un cavernícola Bueno, no cavernícola Pero... Soy de la selva ¡Gracias!